Perfecto, como usted me ha dicho, no sé qué está pasando. Corto y empiezo. ¿Está bien? Me están llamando por Skype. Entonces, buenas tardes a todas y todos. Y los agradezco para la invitación y sobre todo por estos problemas técnicos que hemos tenido. ¿Me puedes escuchar? ¿Está bien ahora? Muy bien, gracias. Entonces, hoy hablaremos de la Asociación Internacional de los Trabajadores y intentaré presentar la historia política de esta asociación y de hacerlo claramente con el poco tiempo que tengo, en 30 minutos, en una forma que será bastante superficial, pero espero que podamos discutir algunas cuestiones después. La Primera Internacional, la así llamada Primera Internacional, fue fundada en Londres en septiembre de 1864. La fundación de la Primera Internacional es algo que pienso es interesante para nosotros. Y sobre todo yo pienso que nos ayuda a pensar a las organizaciones del movimiento obrero en una forma menos mítica, más concreta, más problematizada, que también nos ayuda a hacer política hoy y a no pensar que antes era todo perfecto y fácil y hoy tenemos, solo hoy tenemos dificultades. Cuando la Internacional se fundó en un mítin en Londres, un mítin de verdad fue como, surgió como un momento de solidariedad a la cuestión, a la presión de Polonia para Rusia, por supuesto. Lo que existía eran, sobre todo, grupos de trabajadores franceses y ingleses que se unían e intentaban de discutir con principios que eran muy moderados, con ideas que eran de unión, de fraternidad entre los pueblos y que, sobre todo, pensaban de juntarse para luchar en forma económica, para hacer una lucha económica sobre la dificultad de subir el salario de los trabajadores y, sobre todo, una lucha de defensa, porque los capitalistas del tiempo estaban reclutando trabajadores de otros países para hacerlos trabajar con un salario más bajo. Entonces, hablamos de, no sé, ideas, principios éticos humanitarios y de una organización que tenía un carácter vagamente democrático. Así surgió la Internacional. La Internacional, en 1864, no es una organización revolucionaria, anticapitalista, que llamaba a la gente, a los trabajadores, a la calle para hacer barricadas. Y, también hay que decirlos, pocos dirigentes de la Internacional se habían esperado que iban a tener un desarrollo y iban a representar una referencia tan importante para la historia del movimiento obrero, porque esta fue, como he dicho antes, la primera Internacional, o sea, en la historia eran otras organizaciones que se han llamado Internacional, la segunda, la tercera, la cuarta, la nueva, la quinta, todo, para referirse a este primer momento de encuentro entre trabajadores de diferentes países. Entonces, yo quería empezar diciendo qué fue lo que generó la Internacional entre los trabajadores y también en la clase de las burguesías. En los trabajadores, yo pienso que terminó la posibilidad de comprender cómo funcionaba el capitalismo, los mecanismos de funcionamiento del capitalismo. determinó como una conciencia, aquí decir, conciencia de propia fuerza de los trabajadores y también la posibilidad muy importante, concreta, de desarrollar nuevas formas de lucha, nuevas y más avanzadas formas de lucha. La burguesía generó una idea de terror, una idea de riesgo-peligro para que las clases dominantes iban a perder las funciones, el poder político-económico que tenían. Y sobre todo, es interesante leer los diarios, los comentos de este periodo. La Internacional vivió entre 1864, año de su fundación, y 1872, y después entre 72 y 77, como voy a decir al final, hay como dos internacionales con dos excepciones. Pero en este periodo se puede leer los diarios del tiempo y hay esta idea de repugnancia relacionada al hecho que los obreros podían tener un papel activo en la historia, en la política europea. Y también, claramente, todos los gobiernos del tiempo intentaron eliminar los trabajadores, la Internacional, con todas las formas posibles. ¿Cuáles eran las tendencias que existían en la Internacional en 1864? Eran muchas, como he dicho antes, y la mayoría de ellas eran moderadas. Antes de todo existía el sindacalismo inglés, existía una idea reformista de la política, una idea de verdad reformista de las transformaciones económicas, más que las transformaciones políticas. Y sin meter en discusión el capitalismo, sin pensar de construir una sociedad completamente diferente, y de verdad intentando de utilizar la Internacional como un instrumento para poner fin o limitar el más posible la importación de mano de obra desde el extranjero. O sea que llegaban trabajadores desde Irlanda, desde Alemania, desde Bélgica, a trabajar en Inglaterra con salarios más bajos o cuando había forma de protesta de los trabajadores ingleses. La segunda componente importante de esta organización, numéricamente, históricamente, que la fundó, fueron los mutualistas. Los mutualistas eran los trabajadores franceses que estaban más o menos alrededor de las ideas, siguiendo las ideas de Pierre-Joseph Proudhon, que era el socialista, tal vez primero anarquista, desde muchos sentidos en Francia y en las historias. Bueno, ellas eran contra la huelga, eran contra la huelga como instrumento de lucha, y daban mucha importancia al crédito. O sea, pensaban de cambiar la desigualdad del sistema, del capitalismo, gracias a un acceso igual al crédito para todas y para todos. Esta era como la derecha de la Internacional, representó, en mi opinión, por mucho tiempo. El otro grupo que ustedes pueden imaginar que era importante, pero no tanto como generalmente representado, eran los comunistas, los anticapitalistas, que estaban regrupados alrededor de las ideas de Karl Marx, y que, claro, también reivindicaban una acción política de los trabajadores, y no solamente una acción económica. Existían también, cuarto grupo, éxiles, o sea, personas que venían desde los países del oeste de Europa, eran personas que tenían concepciones democráticas, que luchaban para la independencia nacional, el caso de Polonia, pero existían antes, no sé, Ungería, Italia también, porque había muchos seguidores de Giuseppe Mazzini, y que, claro, tenían un pensamiento interclasista, y que utilizaban la Internacional, o querían construir la Internacional como una organización para difundir estas ideas de rescate de los pueblos europeos, decimos un cómodo liberalismo. Y había también, otro grupo, muchos utopistas que aún pertenecían a estas ideas, no sé, los seguidores de Claude Rie de Saint-Simon, de Charles Fourier en Francia, de Robert Owen en Inglaterra, o sea, que seguían esta tradición de pensamiento, así llamado, a mí nunca me ha gustado la definición utopista, y el otro grupo que existían eran los seguidores de Ferdinand LaSalle, del primero partido de la historia, de la SPD, del Partido Socialdemócrata Alemano, que fue fundado en 1863. Ellos también tenían una fuerte posición antisindical, y ellos también consideraban la forma política, la acción política rígidamente entre los confines nacionales. O sea, usted puede entender cómo fue difícil, cuánto era difícil juntar todas estas posiciones políticas y intentar de tener una síntesis y de tener todo esto dentro de una única organización. Y el papel de Karl Marx, que fue fundamental por la Internacional, aún no fue el fundador de la Internacional Marx, aún llegó a hacerlo en formas que son diferentes, de las cuales generalmente han representado la historia de la Internacional, no sé, en Unión Soviética, como que todo ha pasado gracias a Marx, gracias al papel de Marx, Marx claramente ha sido fundamental. ¿Por qué fue el militante que ha dado un objetivo claro a la Internacional? porque fue capaz de preparar, escribir, desarrollar también con el tiempo, no solo en un documento, no solo en un mes, en pocas reuniones, sino, como ustedes van a ver en pocos minutos, después de muchos años y muchos congresos, desarrollar un programa político que era un programa político de clase radical, muy fuerte, pero no era excluyente. O sea, que era para una organización de masa y para una organización que no quisiera ser sectaria. Marx escribió todas las principales resoluciones de la Internacional, todos los principales documentos, y también fue capaz de valorizar, yo diría, las mejores ideas de las diferentes componentes de la Internacional y también cortar este corporativismo del sindacalismo inglés, por ejemplo, o el sectarismo de otros componentes que surgirán después en la Internacional, cuando llegarán los anarquistas y otros. Voy a esto en pocos minutos. Y también yo quiero añadir al papel de Marx la idea que fue capaz de juntar lucha económica y lucha política, que era algo que no era para nada claro al tiempo, y sobre todo, no volver atrás con esta idea que la política tiene que ser pensada, el agir político tiene que ser organizado en escala internacional. Entonces, ¿cómo era organizada la Internacional? Era organizada con una autonomía y con una síntesis política central. Existía el centro, el Londres, el Consejo General de la Internacional, y también existían claramente las secciones locales que tenían independencia, pero no era una completa independencia desde el centro general. O sea, no es que cada internacional, cada sesión de la Internacional podía decir cosas diferentes entre ellos. y la idea era juntar estas posiciones en una síntesis política. Claro que ustedes pueden entender que al tiempo, participar a un congreso político era algo muy difícil, sobre todo porque estas eran organizaciones que eran prohibidas, sobre todo porque en muchos países, en Francia, por ejemplo, hacer una huelga era algo prohibido, porque hay luchas muy violentas del poder político, del poder burgués contra los obreros, y claro, también porque faltaban resursos, no es que se iba a un congreso como hoy, se toma un avión y el sindicato, el partido, que pueden pagar los militantes. Los congresos de la Internacional han sido los congresos al cual participaban 50, 60, 100, 120, algunas veces personas, muy, muy pequeños, y claramente que tenían una representividad muy limitada, porque no podían enviar personas, delegados, en perfecta representancia de la fuerza de cada sección. Marx aprendió mucho también al tiempo de la Internacional, no solo ha jugado un papel importante, sino él aprendió desde este perfil, yo diría, el nuevo perfil de las luchas obreras, aprendió desde cuestiones fundamentales como la Comuna de París, que, como muchos de ustedes, muchas de ustedes saben, pasó en 1871, o sea, en el pico más importante de la historia de la Internacional, Marx también aprendió cómo gobernar una organización política tan grande. La experiencia de la Comuna de París fue muy importante, las polémicas con las otras tendencias del movimiento obrero fueron también determinantes para aprender para aprender y también Marx aprendió no solo desde los libros, sino también de la experiencia política directa. Entonces, ustedes se pueden preguntar cómo era la Internacional, cuánto grande era la Internacional. Si ustedes leen algunos libros del tiempo o, no sé, estos artículos de los diarios burgueses de derecha, liberales del tiempo, se hablaba de la Internacional que tenía cinco millones de miembros, 250, dos millones y medio de personas. En mi libro que ha sido publicado hace pocos días que se llama Trabajadores del Mundo Unido, publicado por por Bellaterra, hay una tabela final en la cual yo he intentado de contar los números de los trabajadores que efectivamente participaron a esta organización. Y era un número muy limitado y sobre todo no eran personas que se afiliaban directamente a la Internacional, sino la Internacional fue capaz de juntar diferentes federaciones, sociedades obreras, sobre todo los sindicatos en Inglaterra y el número de personas individuales que participaron a la Internacional era muy pequeño. O sea, este mito, por una parte del movimiento obrero, del socialismo del siglo XX, la primera Internacional, y al mismo tiempo esta idea para ayudar el intento represivo, los intentos represivos de los estados porque es el tiempo para reprimir a la Internacional, la idea que era una organización a la cual participaban millones de personas. Existían también muchos límites, no solo de carácter cuantitativo, sino también de carácter cualitativo. La Internacional representaba solo una pequeña parte de la clase obrera, existían, se afiliaron más artillanos que obreros de fábrica, ustedes pueden entender por qué, porque era claramente un proletariado, trabajadores más educados, que tenía más conciencia de clase, y también la Internacional tenía un problema muy fuerte con los obreros no cualificados, unskilled laborers, se diría en inglés. ¿Por qué digo eso? Lo digo siempre para ustedes, para que entiendan y piensen que no existía una organización perfecta antes, una organización que nosotros miramos como Marx era el líder de la Internacional, todos los documentos seguramente eran perfectos o millones de trabajadoras, de trabajadores participaron a esto, no era así, existían problemas ayer, existen problemas hoy, se puede hacer política, se puede cambiar el mundo hoy como ayer. La Internacional tenía el Consejo General, como he dicho, se encontraba con regularidad cada semana, el Consejo General de la Internacional se juntó 385 veces en Londres y discutían de todas las cuestiones más importantes del tiempo, o sea, las condiciones obreras, del efecto de la introducción de las máquinas, de los maquinarios por la producción capitalista, de la cuestión irlandesa, de las elecciones en los Estados Unidos, del papel de los sindicatos, de política exterior, de cómo construir la sociedad del futuro. Entonces, cada martes en el centro de Londres se juntaban Marx y los otros líderes políticos y sindicales y intentaban de organizar, dar fuerza, empujar, también algunas veces responder, contestar a preguntas que llegaban de la perifería. Para darle una cronología de la internacional, que no es una cosa fácil porque hay una discordancia entre las más importantes cuestiones organizativas y las más importantes cuestiones políticas que pasaron, yo le podría decir que desde el punto de vista de la organización, la internacional nació en el 64 y ha tenido un periodo entre 64 y 66 de fundación y hasta el primer congreso que se celebró en Genève, en Svícerla, y como la mayoría porque no era posible tener congresos en Italia, en Francia, por las cuestiones políticas, eran organizaciones ilegales al tiempo. El segundo momento organizativo es el momento del desarrollo de la internacional entre 1866 y 1870. La internacional se desarrolló mucho, se abrieron muchas secciones en varios países y también hay una fase revolucionaria 1871- 72 y la represión también que siguió a esta en relación con la comuna de París y después como he indicado antes una fase final de escisión y de crisis entre 72 y 77 que fue la fin oficial de la internacional. El versante político desde el lado político la cronología de la internacional se podría decir primeras discusiones y la construcción de los fundamentos teóricos de la organización de 1864 y 1865 después hay un conflicto muy fuerte entre los colectivistas y los mutualistas los mutualistas son los franceses que seguían a Proudhon los colectivistas son los que están con Marx con esta idea que le voy a presentar en un minuto de hacer un socialismo y tener una política más claramente comunista y después también hay una lucha muy fuerte entre centralistas y autonomistas y los centralistas se puede representar en estos casos con el consejo general de Londres con Marx con la idea que era necesario tener una presencia de síntesis política en Londres o en otro lugar y con los autonomistas que seguían las ideas de Bakunin que entró en la internacional muy tarde en 1869 para utilizar la internacional para entrar en un lugar donde existía una presencia obrera muy fuerte y que tenía la idea de completa autonomía de todas las secciones de la internacional entonces muy rápidamente porque el tiempo se está acabando rápidamente voy a presentar cuáles fueron los temas y las cuestiones más importantes que se discutieron en los varios congresos de la internacional en 1866 cuando los mutualistas aún eran fuertes se puso el tema del estado con una oposición muy fuerte de los seguidores de Proudhon de los mutualistas porque estaban en contra intervenciones estatales pero claro la idea de Marx del centro es que reformas como la reforma del trabajo infantil por ejemplo que fue aprobada en este periodo solo se pueden hacer con el poder del estado solo pueden hacerse cambiando el poder del estado no existía otro método para hacerlo y eso es un tema de debate muy importante en 1866 también se discutió mucho de sindicado porque ustedes tienen que pensar al hecho que en la internacional se han discutido por primera vez cuestiones fundamentales de la historia del movimiento obrero por primera vez se ha discutido del partido político por primera vez se ha dado la centralidad de la huelga como lucha sindical y también se ha hablado del papel de la guerra voy a hacer un comentario sobre esto pronto o sea la internacional de verdad fue el lugar donde se desarrollaron estas ideas que después fueron las ideas clásicas más importantes de la historia del movimiento obrero y el sindicado Marx y el consejo general reconocían su función fundamental reconocían que hay una actividad que no era solamente legítima sino era necesaria como centro de organización de la clase oblera mejorar el nivel salarial etc pero también existía una crítica al sindicato o sea la crítica que el sindicato estaba exclusivamente ocupado en esto en una pelea y disputa meramente económica y solo mejorativa y que no estaba consciente del papel importante que había tenido que jugar contra el capitalismo y contra el trabajo asalariado o sea la crítica del sindicato como mera organización económica que acepta el sistema capitalista el tema de la huelga también fue importante siempre en 1866 y después porque como he dicho antes en dos países en Alemania con los seguidores de la sal la sal Ferdinand la sal era el fundador de la socialdemocracia Alemania en Alemania y murió antes de la internacional en 63 Proudhon mutualista también contra la huelga murió al principio de la internacional en 65 entonces estamos hablando de componentes importantes de esta organización que eran contra la huelga los anarquistas que seguían a Proudhon pensaban que la huelga no dejaba la libertad individual a cada trabajador de tomar una decisión estas eran las ideas que circulaban y la cosa importante que fueron los obreros y las obreras a cambiar las relaciones de fuerza a la internacional fueron ellas que generaron cambios y que dejaron entender a los mutualistas a los lasalianos que era fundamental y que con la huelga se ganaban luchas importantes entonces la estructura ¿cómo se organizaba esto del trabajo de solidaridad cuando existían huelgas en la internacional? Era más o menos la misma se traducían documentos porque al tiempo era también un elemento muy importante esto se escribían cartas a los trabajadores a los sindicatos de los países donde los capitalistas intentaban importar mano de obra y se pedían de no ser mercenarios algunas veces se enviaban delegados de la internacional o de la fábrica que estaba en huelga juntando plata haciendo también solidaridad activa con estos trabajadores y se puede decir que no fue la internacional que no se empujó la gente a las huelgas sino que fueran las huelgas obreras a dejar entender que la internacional era la organización fundamental a la cual era importante participar un año después en Lausanne en 1867 hay temas mutualistas muy fuertes Marx no participó al congreso Marx participó solo al congreso en 1872 que fue el último congreso de la internacional en Den Haag la capital de Holanda y en el 67 aún estaban temas mutualistas muy fuertes pero gracias a César de Pepp un dirigente internacionalista de Bélgica se puso el tema de la guerra la guerra como guerra civil entre trabajadores es muy importante esto si ustedes piensan las reflexiones que pasaron después con Lenin con Luz Luxemburg y otros y se escribió en un documento quiero leerlo la guerra no es solo el fruto de la misión de un monarca la verdadera causa de la guerra fueron los intereses de algunos capitalistas la guerra es el resultado de la falta de equilibrio en el mundo económico y de la falta de equilibrio en el mundo político esta fue la resolución aprobada en 1867 ahora me concentraré dos minutos sobre había un problema con Skype espero que todo siga bien me concentraré sobre los congresos más importantes por la definición de la línea política de la internacional Bruxelas 1868 y Basilea 1869 porque estos fueron los congresos como he dicho antes donde la línea política colectivista ganó sobre la posición mutualista y se tomaron posiciones muy claras sobre el Estado por ejemplo se escribió en la resolución que Marx envió desde Londres para convertir la producción social en un sistema amplio y armónico de libre trabajo cooperativo son necesarios cambios generales de carácter social ustedes entienden cambios generales que no se pueden aprobar solo en una provincia en una fábrica donde hay una lucha más fuerte tiene que ser aprobado a nivel por lo menos estatal cambio que afecten a las condiciones generales de la sociedad y que solo podrán llevarse a cabo mediante el trapazo del poder organizado de la sociedad es decir del poder del Estado desde las manos de los capitalistas y terratenientes a las manos de los productores mismos con esto se aprobó un momento importante de la internacional la idea de tomar el poder del Estado y también se aprobó algo tal vez aún más relevante sobre todo desde sobre todo si pensamos a la idea de construcción de la definición de las bases económicas del socialismo la idea que la tierra y los medios de producción sean colectivos sean colectivizados fue aprobado por primera vez en estos congresos y se habló también de ambiente de ecología de cuestión medioambiental y quiero leerle una cosa muy interesante un pasaje muy interesante del programa que se aprobó considerando que el abandono de las forestas a individuos privados causa la destrucción de los bosques necesarios para la conservación de los manantiales y evidentemente de la buena calidad del suelo así como la salud y las vidas de la población el congreso piensa que los bosques deben seguir siendo propiedad de la sociedad o sea aquí se habla ya hace más que 150 años hace 150 años de una idea que la tierra el mundo no pertenece no puede pertenecer a privados a individuos privados sino a la entera colectividad y son temas esto que pertenece a la historia del movimiento obrero y no tenemos que hacer el error de escuchar a la propaganda que hoy dice que el tema no sé de la cuestión de género de la lucha anticolonial de la lucha entre la disigualdad entre norte y sur o el tema de la ecología no son temas que pertenece al movimiento obrero no es así y la primera internacional lo muestra en sus propias resoluciones aún claramente con dificultades y siempre pensando que estamos hablando de una sociedad que de una organización que se desarrolló hace mucho tiempo la comuna de París fue un evento fundamental entonces sigo después de Basilea de 69 hay la comuna de París no voy a hablar de esto pero es importante entender el clima que generó la comuna de París generó un clima de fuertísima represión y la internacional fue al centro de esto o sea la internacional fue acusada de todo Marx escribió fue acusada de los incendios de Chicago como del huracán de India y Marx también se burló de sí mismo diciendo que él era en este momento era la persona más calumniada y más amenazada de Londres pero no obstante esta represión y la derrota de la comuna de París que ustedes saben solo pudo desarrollarse entre marzo y mayo de 1871 hay un entusiasmo fuertísimo porque todos los opereros de Europa entendieron que entonces era posible hacer la revolución y empezaron a ser publicados nuevos diarios el Consejo General fue sumergido de cartas de iniciativas de solidaridad se entendió entonces en pocas palabras si no tengo tiempo que la revolución es posible pero al mismo tiempo eso es el tema importante se necesitaban de forma de asociación política más organizada más estable y por esta razón no se hizo un congreso porque no fue posible hacerlo en estas condiciones en estas condiciones se hizo una conferencia la conferencia de Londres más pequeña a la cual Marx participó y en esta conferencia se aprobó la idea que los trabajadores tienen que formar un partido político aquí nació la idea el movimiento económico el movimiento económico de la clase obrera y su acción política escribió Marx en un documento por este encuentro están indisolublemente unidos movimiento económico y acción política y la organización estoy leyendo de fuerza que la clase obrera ya realizado por su lucha económica debe servir como una palanca para su lucha contra el poder político de los señores de la tierra y los capitalistas eso también es una crítica fuerte al sindacalismo inglés que solo estaba en este en este terreno en esta dimensión económica la construcción de la clase obrera en partido político autónomo contra los partidos de las otras clases es fundamental esto es lo que se aprobó en esta conferencia y eso también fue el principio de un fuertísimo conflicto y de la implosión de la internacional con las polémicas entre entre Marx y Bakunin entre los así llamados centralistas y autonomistas claro con muchos límites desde ambas partes pero también entendiendo que nunca Marx ha tenido una idea de no sé imponer una idea de partido en todos en lugares diferentes y siempre de la misma forma a pesar que estamos hablando de lugares países y momentos diferentes pero el tema de la acción política se ponía como tema fundamental sobre todo porque después de la comuna de París los obreros no están solamente pensando en discutir de programas de cuál es la mejor idea están hablando de cómo luchar para la revolución concretamente cómo cambiar o sea hay una nueva misión del proletariado y por esto por Marx esto significaba dar una importancia central al partido político quería pero hablar un minuto más sobre lo que es la Internacional en este momento en 1871 al momento de su congreso de AIA en 1872 el último congreso unificado era una Internacional muy diferente a la organización que le describí ocho años antes cuando estaban muchas corrientes moderadas y solamente democráticas ahora la Internacional es una organización donde estas corrientes se fueron dejaron los mutualistas pesaban mucho mucho menos y tenemos una organización que es completamente anticapitalista a pesar que el anticapitalismo sea anarquista o comunista Marx Bakunin otros pero es una organización anticapitalista y también los trabajadores ahora no se están organizando en forma sectaria o sea porque siguen a las ideas de San Simón en Francia de Proudhon aquí o de Marx por allá sino se organizan directamente y esto es importante hay cambios relevantes que también ustedes pueden fácilmente entender están a la base del por qué la Internacional por qué se verificó una implosión de la Internacional más allá del conflicto interno muy fuerte entre marxistas y bakuninistas si ustedes quieren personalizar lamentablemente el conflicto político y estos cambios externos que generaron la crisis de la Internacional fueron antes de todo el proceso de de unificación nacional que pasó en países como Alemania como Italia o sea era difícil aceptar con un Estado o nación siempre más fuerte que las decisiones se tomaban en un centro lejos como era el Consejo General en Londres y también no solo tendencias teóricas sino existían ahora verdaderas organizaciones no eran grupos pequeños de intelectuales y tener una verdadera organización con sindicatos que ahora estaban legalizados con países como Bélgica donde era una parte consistente del movimiento obrero que era afiliado a la Internacional como países donde Alemania como Alemania donde existían ahora dos partidos comunistas socialistas lo de la sal y lo de lo que seguía las ideas de Marx que se unieron después en el Congreso de Gota en el famoso Congreso de Gota en 1875 entonces estos cambios generaron la necesidad de acabar con esta forma de la Internacional más centralizada y de empezar una organización diferente claro con todos los conflictos que surgieron con todas las polémicas que después generaron una Internacional que movió su centro en Nueva York la de Marx la Internacional que aún estaba relacionada con las ideas de Marx que pero de verdad murió con el Congreso de Laia y la otra autonomista más anarquista que siguió con varios congresos hasta el 1877 y después terminó esta también creando un corte creando un conflicto entre comunistas y anarquistas que nunca más fue sanado y por esto la Segunda Internacional que fue fundada en 1889 100 años después de la Revolución Francesa y que se acabó en 1914 claramente con Lenin con Rosa Luxemburg contra la guerra las intervenciones y el apoyo a las intervenciones militares de la Primera Guerra Mundial también de los partidos socialistas en muchos países bueno esto es una historia que no pertenece a los anarquistas y solo a esta a esta corriente marxista socialdemócrata y hay mucho para 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 debatir sobre esto también palabras finales en el minuto final cuál es el llegado de la Internacional bueno yo pienso que gracias a la Internacional los trabajadores entendieron que no podría lograrse nada dentro de las fronteras de un solo país y también que la emancipación esto era el tema fundamental de la Internacional que era como el primero punto del estatuto de desorganización la emancipación solo podía ser alcanzada por los trabajadores por las trabajadoras mismos y también un llegado importante a la Internacional es difundir entre los trabajadores el conocimiento que que su esclavitud solo terminaría con la superación del modo de producción capitalista del trabajo salariado o sea hay pasos adelante muy importantes que fueron tomados en este periodo con estas luchas con la Comuna de París con este documento que circularon con todos esos papeles diarios obreros que fueron fundados en muchos países en muchas ciudades en España claramente con una fuerza es una concentración anarquista fuertísima porque España como Italia gracias a Giuseppe Fanelli un seguidor de las ideas de Bakunin entra en la Tierra Internacional también con mucha fuerza pero sin tener esta idea de la centralidad de los obreros de fábrica claramente y después siguiendo estas concesiones autonomistas que están vinculadas con Bakunin pero en una forma o en una otra se desarrolla esta idea de lucha contra el sistema y no solo lucha para poner algunas mejorías y por esto yo pienso que la internacional que las semillas de la internacional siguen germinando siguen hablando siguen ser relevantes e indispensable más que nunca también hoy 150 años después de la fundación de esta organización gracias